Muy buenas tardes queridos alumnos, hoy día vamos a avanzar a adición y sustracción combinadas con elementos del entorno social. Está en su libro Paoli Tiruchito en la página 105. Adición y sustracción, vamos a dar primero un ejemplo. Matías y Camila jugaban a soplar burbujas contando unidades, decenas, centenas. Camila realiza una adición de las burbujas sopladas al aire y Matías la sustracción con todas las burbujas reventadas. Este caso lo ejemplo matemático. Podemos comprobar el resultado de la adición. 55 burbujas más 21 igual 76. Y esto, si les resto las burbujas, me tiene que dar 21 burbujas reventadas, como podemos ver en el ejemplo. También podemos hacer 76 menos 21, me tendría que dar las 55 burbujas sopladas. Eso lo van a hacer en sus cuadernos ustedes. Ya, esto ocurre por la que la adición es una operación inversa a la sustracción. O sea que, lo inverso a una suma es la resta. Si un ejercicio presenta adición y sustracción, debemos resolver las operaciones en el orden que se presentan. Comenzando de la izquierda a la derecha. Lo que nos quiere decir que todo que hagamos en suma y sustracción o adición y sustracción, tiene que pasar siempre de la izquierda, la mano izquierda, hacia la derecha. Podemos comprobar el resultado de la adición. 4,280 menos 2,850 más 6,235. ¿Qué tengo que hacer? Primero, izquierda, 4,280 menos 2,850, me da 1,430. Ahora le sumo lo que falta a la derecha. 6,235. Y siguiendo por la regla, izquierda a la derecha, tengo el resultado de 7,665. Este ejemplo nos quiere decir que siempre tenemos que hacer de izquierda hacia derecha. Hay un signo muy utilizado que nos señala las operaciones. ¿Qué se deben hacer primero? Lo conocemos como paréntesis. ¿Ya? Cuando hay paréntesis, cuando ven una paréntesis en cualquier suma y sustracción, tiene que resolverse primero lo que está en las paréntesis. Propiedad asociativa. Las paréntesis resuelven el orden que aparece de izquierda a derecha. Se pone el resultado de las operaciones que van dentro de ellos, debajo de cada uno. Luego se obtiene la suma que está a la izquierda. Para terminar, restamos su resultado con el número final. O sea, que primero, izquierda a derecha, tenemos paréntesis. Tenemos que resolver primero lo que está en paréntesis. Primero la paréntesis de la izquierda. Aplicando las reglas que vamos aprendiendo de izquierda a derecha. Primero hacemos 346 más 263 me da 609. Menos 270 me da el resultado de 339. Aquí hemos aplicado las reglas. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha también hemos aplicado lo que son las paréntesis. Y después las sumas y las restas. Así tienen que resolver, estudiantes, todas sus operaciones cuando ven paréntesis. También nos sirve para resolver problemas. Uso correcto de los paréntesis en adición y suscripción. Las paréntesis son usadas en la matemática. Aprender a usarlos es indispensable para comprenderlas. Cuando realizamos operaciones entre los números, los paréntesis determinan el orden y la prioridad sobre una de ellas. O sea, el orden siempre va a ser de izquierda a derecha. El orden también es primero resolver las paréntesis y después las sumas y las restas. Ya. Ahora vamos a tener un ejemplo de paréntesis en adición y sustracción. Un autobús, dice, ¿no? Se desplaza por la ciudad. En su primera parada se coge 11 personas. Ahí están las 11 personas. En la segunda suben 2, pero se bajan 7. En la tercera suben 8, 8 personas ahí está. Se bajan 6. En la cuarta parada, ¿cuántos pasajeros lleva el bus? ¿Cómo podemos? Para resolver este tipo de problemas, se asocian algunas secciones con la suma y otras con las restas. O sea, las que... Podemos asociar cuando el bus recoge pasajeros, realizamos la suma. Cuando se bajan los pasajeros del bus, podemos asociar con las restas. Ahí pueden ver, suben, sumamos, bajan, restamos. Ahora, siguiendo con el ejercicio. Así, cuando traducimos el problema en el lenguaje matemático, tenemos la siguiente suma. 11 han subido. Después 2 y han bajado 7. Después han subido 8 y han bajado 6. También podemos contar primero con el número de personas que suben. 11 que han subido en la primera parada. 12 en la segunda y 8 en la tercera. O también podemos contar con primero el número de personas que se bajan. Primero han bajado 7 y después 6 personas. Obtenemos en el caso la siguiente expresión. ¿Cómo suben? 11 más 2 más 8. Menos los que han bajado. 7 más 6. Lo cual tenemos la siguiente operación. 11 más 2 más 8 me da 21. 7 más 6, 13. 21 menos 13, 8. En total tenemos 8 pasajeros. Esta propiedad se llama la propiedad asociativa de la suma. Pasemos a la siguiente. Calculemos las siguientes sumas con paréntesis. En cada caso primero se restan los números que están dentro de los paréntesis. Ahí tenemos el mismo ejercicio de diferente forma. Primero, 38 menos 16 me da 22. Menos 9, 13. 38, 16 menos 9 me da 7. 38 menos 7 me da 31. Oh, no son iguales. ¿Qué ha pasado? Observemos que sus resultados son distintos. 38 menos 16 menos 9 es distinto que 38 menos 16 menos 9. ¿Por qué? Por el signo es igual. Se lee como no es igual. No son iguales. Por lo tanto, la sustracción no tiene la propiedad asociativa. Si es la suma de 3 sumandos, se cambia la agrupación de los sumandos, se obtiene la misma suma. Esta propiedad asociativa de la asociación, la sustracción no tiene la propiedad. O sea que no puedes asociar. Cuando hay 3 sumandos, no existe la propiedad asociativa. Ahora, la tarea que ustedes tienen que realizar. Copiar a limpio las lecciones de la página 150 y 152. Resolver los ejercicios de la página 151. Resolver los ejercicios de la página 153. Esa es su tarea por el día de hoy. Me despido. Que tengan un buen día. Y hagan su tarea para el día sábado. No importa el horario. Me van a mandar a sus privados. Gracias. 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 Gracias.